¿Qué tal? Buen día, buen día para ustedes y la audiencia. Un gusto de saludarlos, jefe. Le agradecemos mucho por darnos estos minutos en la mañana. A ver, ayer hubo una reunión importante con representantes del sector de economía y de producción de la provincia sobre las acciones para combatir la quema de cañaverales justamente aquí en Tucumán. ¿Qué es lo que pudieron diagramar y cómo se va a trabajar sobre este tema? Bueno, básicamente la reunión la ha expresado el Ministro de Economía, el Ministro de Seguridad, los secretarios del área y nosotros con su jefe, se determinó que la policía va a ser recorrido, vamos a ser inflexibles porque prácticamente las personas que queman cañaverales intencionalmente cometen un delito, tenemos una ley que dirige la prohibición de esto y la policía va a actuar en consecuencia y lo va a poner a disposición de la justicia. Tienen que tener en cuenta y deben tener en cuenta que la quema de cañaverales puede significar muchas cosas, hay muchas casas cercanas a los cañaverales donde a veces son damnificadas y puede haber víctimas fatales con esto. O sea, la policía va a acentuar mucho el recorrido en este tema y la persona que sea detectada cometiendo este ilícito va a ser puesta a disposición de la... aprendida y puesta a disposición de la Fiscalía. Bien. Allí, ¿se conocen cuáles son las sanciones que se pueden tomar hacia este tipo de personas? Es un delito penal donde ya las sanciones las va a disponer el juez cuando reúna todas las pruebas y vayan a un juicio o cómo lo va dirigiendo el Poder Judicial de la provincia. Y, jefe, a ver, dentro de su experiencia de años en la policía, este es un tema que viene justamente desde hace varios años. ¿Cuál es el cambio, la directiva de esta gestión sobre este tema? Digo, ¿cuál es la mirada que tiene justamente el gobernador y las autoridades de la provincia sobre este tema? Bueno, la única mirada que tienen ellos y tenemos nosotros es ser duros e inflexibles. O sea, se está cometiendo un delito, es un daño. Es un daño, puede originar un montón de consecuencias, hasta la pérdida de vidas. O sea, son delincuentes en potencia, así como el que roba, como el que asalta. Estas personas también están cometiendo un delito. Porque originan un montón de daño a la provincia, a los productores, a la gente que se desplaza por una rusta. O sea, entonces, hay que ser duros e inflexibles y para nada tibios a la hora de actuar. Por eso la policía ya está diagramando el operativo, ya está diagramado y vamos a salir a estos sectores a contrarrestar esta situación. En estas últimas semanas se han detectado en mayores casos, digo, se han incrementado este tipo de acciones. ¿Qué es lo que han visto en estos primeros recorridos? Sí, en diferentes lugares, en el sur, en la zona este de la provincia, sí se han detectado focos de incendio donde tuvieron que intervenir la policía, bomberos, bomberos voluntarios de distintos municipios. Entonces, yo creo que cuando se sorprenda una persona en esta situación, y bueno, la justicia tendrá que hacerlo responsable de ese delito, pero también hacerlo responsable del delito de mover personal y incrementar el personal para estas cosas, los medios de movilidad, para atender esa situación cuando deberíamos estar atendiendo otras situaciones. Allí, ¿qué es lo que normalmente se encuentra el personal policial al llegar al lugar? Digo, ¿qué es lo que le comentan las personas que por allí viven cerca de un cañaveral que ha sido quemado? Claro, que sin duda el incendio es intencional, entonces ya se han tomado las medidas, y ayer, como usted dice, en esa reunión, ya nos dieron la directiva del Ministro de Seguridad cómo se va a actuar en este aspecto. Bien. ¿Esos operativos van a ser en zonas puntuales, digo, los recorridos? ¿Cómo se van a diagramar? Zonas puntuales, toda la zona este, la zona sur, donde hay cañaverales, donde vamos a poner nuestra principal presencia, ya tenemos desplegado gente de la vía, gente de la unidad especial, gente motorizada para contrarrestar esto con dureza. Bien, perfecto. Bueno, jefes, vamos a seguir de cerca este tema, ojalá que la situación de esta quema de cañaverales se pueda controlar en lo que resta de esta campaña, porque trae muchas consecuencias y es una situación que viene de hace muchos años. Así que le agradecemos mucho por esta información, este tiempo para el 12. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga buen día.